... Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Y en nombre del Ateneo Blas Vivañez, muchas gracias por vuestra asistencia y seáis todos muy bienvenidos. Estamos aquí todos a pesar de la inclemencia, del tiempo que parece que se haya posicionado en contra nuestra, pero a pesar de todo, aquí estamos y somos los mejores. Saben ustedes que mi cometido aquí es ni más ni menos que presentar a las damas a quienes tengo el honor de acompañar y que también a quienes agradecemos a todos los que os habéis desplazado desde nuestra ciudad hermana, desde Alicante, hasta aquí, porque siempre supone un esfuerzo que es mucho de agradecer. Así que ante todo, vaya por delante nuestro agradecimiento por esa deferencia y esa molestia que os habéis tomado para estar esta tarde con nosotros. Y bueno, pues el cometido mío, como les decía, era presentar a estas damas a quienes acompaño. Y les presento en primer lugar a la conferencia arte de hoy. Realmente es una afiliada a nuestro Ateneo. Se trata de la profesora Jiménez de Cisneros. Esta personalidad de la cultura y de las letras en particular. Es natural que nuestra ciudad hermana, de Alicante, como comentaba antes, allí ella pasó sus primeros años de estudio y de formación hasta que dio el salto profesional. Lo hizo como catedrática de lengua española trabajando en el Liceo Español de París y en el Instituto INVAD de Holanda. Si cometo algún error, usted me lo rectificará. El caso es que de vuelta a su titular tal y tras unos años comenzó a ejercer como profesora en la Escuela Europea de Luxemburgo. El caso es que ya, desde su más tierna infancia, sintió la llamada de la literatura y a ella se adicionó de tal modo que ha llegado a publicar numerosas obras literarias como poemarios, cuentos, novelas para jóvenes y un largo, etc. Nuestra profesora, además, se ha dedicado con un empeño especial al estudio de la vida y obra de su abuelo paterno, el geólogo Daniel Jiménez de Cisneros. Y eso es una encomiable dedicación que le ha hecho acreedora a las subvenciones y ayudas por parte del Instituto Congilífero de la Diputación de Alicante. Como primogénita de su padre, don Miguel Jiménez de Cisneros, de la Consuelo, profesora, ha querido continuar la labor de conservación y estudio de la conexión científica de su abuelo que iniciara en su día su padre. Una dedicación y un empeño que habla alto y claro de los valores humanos y profesionales de esta dama a la que tenemos el honor de acompañarla. A ella es a quien tendremos el placer de escuchar la conferencia que hoy trae a todos nosotros. Y esta es, de un modo muy resumido, la semblanza de la profesora Jiménez de Cisneros a quien, por supuesto, su abuelo, que es este, agradece el esfuerzo y la gentileza de que esté ella y todos ustedes con nosotros. Gracias pues, profesor. Quiero entre personalidad, entre dama y dama, presentar a una tercera dama. Se trata de un artista virtuosa de la guitarra que ya otras veces ha tenido la gentileza de venir a meditarnos la tarde. También hoy ha sido así. Se trata de Dominique Solis, que hoy, al final del acto, tendremos oportunidad, no sé si al final o intermediamente, conforme disponga la presidencia, porque donde hay patrón no manda marinero. Y donde hay patrona, menos todo. Tendremos oportunidad de escuchar a esta virtuosa, a Dios, nuestra realidad. Y les voy a presentar, por último y una vez más, a nuestra presidente, don Isabel Oliver Fontale. La verdad es que poco puedo decir que ustedes no sepan de ella, de esta insigne personalidad de la cultura, a quien el Ateneo Blasco y Maña tiene que agradecer, no solo estar en el podio del prestigio que resta, sino también agradecer su propia existencia. Desde sus ideas e iniciativas, de ahí parten todas las actividades que nuestro Ateneo lleva a cabo, todas ellas afortunadamente exitosas. Quizás su máximo logro haya sido la fundación del movimiento de escritores en defensa de los derechos humanos. Pero cuenten su haber con otros muchos, que no nombraré, por ser conocidos y ganarles, de tener tiempo suficiente para que podamos llevar a cabo todo el acto que nos ocupa esta tarde. Solo diré de ella que no es por casualidad que algunas de las altas personalidades de la cultura hayan querido prologar sus obras en poesía o sus novelas, que, por cierto, algunas de ellas están traducidas a diversos sirios, más como el inglés o el japonés. Así pues, la labor de nuestra Presidente tiene dos vertientes, la de trabajar por la cultura y divulgarla por una parte, y por otra, de engrandecer nuestro Ateneo y a fe que lo consiga. Una gran mujer con cuyas palabras les dejo, y a todos ustedes muchas gracias por su amable atención. Gracias. Doña Consuelos, Don Celestino, amigos todos, buenas tardes y bienvenidos. Hay que ver Celestino como presenta, yo cada vez me sorprendo más porque lo presenta muchísimas veces, y a la vez me hace una cosa distinta de mí. Yo lo hice mucho, que es un permiso, yo lo hace a mi destino. Siempre digo que es el mejor, es el mejor que tenemos en la comunidad valenciana, y no muy poco. Yo quisiera que fuera de Europa. Claro, estaba pensando yo, podría ser de Europa. El motivo que nos trae la reunión de hoy es una conferencia, ya sabéis que a principios del año pasado hemos decidido que si es posible todos los socios de la conferencia, poner una conferencia una vez al mes para que todos los socios se preparen y que agradecimos a aquellos que quieren o que quieren invitarnos. Esta vez tenemos una conferencia con nuestra compañera Consuelo Cisneros, Consuelo Cisneros, y está empalado dentro de la mirada objetiva, que es un ciclo de conferencias que no son exactamente pro derechos humanos, que eso ya lo dejamos para el tema de las jornadas en la universidad, pero sí es un tema que cuando tengamos suficiente material lo vamos a poner en un libro y lo debemos conocer como todas las sombras que la comete en Ateneo. Con lo cual, en el tema de la mirada objetiva, yo empiezo haciendo una especie de entrevista, unas cuatro o cinco preguntas cortas, que la persona conferenciante le contesta para hacer un acuerdo de introducción de lo que va a venir después. Así pues, Consuelo, y agradeciéndote mucho que hayas venido desde Alicante, que venga desde Alicante en este día tan curioso, que también es tener mala suerte, pero en fin, muchísimas gracias y que no te hagan dudas. Pues vamos con la primera pregunta. Dice así, teniendo en cuenta que en la Edad Media había mucho alfabetismo, qué importancia tuvieron los nucleares y trovadores en la propagación del conocimiento de la poesía. Hemos de decir que al título de la conferencia se titula La poesía en España desde la Edad Media al siglo XX. Bueno, vamos a ver, en dos lugares, me gustaría contestar por ahora a ver a este destino su preciosa presentación, a Isabel, pues que me hayas invitado a venir aquí, y a los asistentes que en este día efectivamente, que no es el mejor para salir de casa, pues estén aquí acompañándonos. A continuación, quiero precisar que en realidad mi conferencia versa sobre la idea de España en la poesía española, porque sobre toda la poesía en general es muy difícil hablar. Entonces, el punto clave es la idea de España. ¿Por qué esto? Pues porque, como todos sabemos, hoy en día se... Pues esto va el... Bueno, entonces, lo podemos colocar en otro sitio, quizás... ¿Eh? No, si era para que vierais, era... Porque lamentablemente, por motivos técnicos, no podemos proyectar, era para que vierais la diapositiva, pero si no... Bueno, bueno, eh... ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿O nos movemos un poquito? ¿Por qué estás? Si sois tan amables, porque hemos tenido ese pequeño problema técnico... Vale, perfecto. Así ya, yo creo que también os veo mejor a todos. Muchísimas gracias, compañeros. Os veo mejor a todos. Entonces, como decía, hoy en día todos sabemos que el tema de España está cuestionado, que hay algunas regiones que consideran quizás que es más favorable la independencia. Yo no me voy a meter en cuestiones políticas, yo hablo solo desde el punto de vista literario, y lo que trato de demostrar, quizás con esto ya contesto un poco las preguntas que tienes aquí, es que la idea de España, la idea de España como una unidad, como un concepto unitario, existía ya desde la antigüedad más remota, no es un invento reciente, y la poesía da fe de ello. Lo único que hago es intentar demostrar esto, nada más. Y además, añadiendo que poetas de cualquier signo, es decir, por encima, como diría ahora enseguida, cuando me dicen, se dio la conferencia, al margen de sus ideologías, todos ellos coinciden en esa visión, digamos, de España, cada uno desde su perspectiva, pero en esa visión de que existe algo que se llama España, y que hay que llamarlo así sin complejos, y por encima de cualquier ideología partido o corriente. ¿Qué diferencia aprecias entre la poesía del pueblo, la transmitida por los juzglares, y la poesía oculta, aquella de la que es el máximo exponente es el poesía del poesía del siglo XIII? Pues voy a dar una respuesta, que a lo mejor no es muy políticamente correcta, pero para mí solamente, yo solamente distingo entre la poesía buena y la poesía mala. Entonces, la poesía buena, de calidad, lo mismo la pueden escribir los juzglares, que por otra parte tampoco eran personas incultas precisamente, y que algunas veces no escribían ellos, sino que recitaban lo que otros escribían, los probadores o intelectuales de la época que tuvieran más formación para poder escribir. No distingo entre la calidad de esa poesía y la calidad de una poesía quizá formalmente más elaborada, como la que tú has citado de Gonzalo de Berceo, quizá desde el punto de vista métrico más cuidada, pero en verdad la poesía lo que pretende es comunicar y emocionar. Y como vosotros también sois poetas, lo escribís conmigo en eso. De manera que yo creo que en la poesía lo que hay que mirar es eso, antes de ninguna otra cosa, ¿vale? La última. Dile. He sabido que en la Edad Media las obras que no se apoyaban a los escritos, a los autores muy conocidos, pues no eran valoradas, no se consideraba su originalidad, y el autor emergente pues no lo ha tenido en cuenta. ¿Puede ser ese motivo por el que nos han llegado a los escritos y esas obras tan maravillosas que no sabemos quién ha sido el autor? ¿Por qué había esa dejadera de buscar quién era el autor? Vamos a ver. Vamos a ver. Más que esa dejadera, lo que yo diría es que en aquella época, por una parte la originalidad no era esencial como hoy en día, es decir, bueno, hoy en día podríamos decir que la originalidad no es esencial si vemos muchas películas basadas en historias que ya han sido contadas previamente. Pero en fin, en aquella época la originalidad no importaba y la gente cogía los acondentos de un sitio o de otro, cogía las historias de las leyendas, de los cuentos de otra procedencia, de cuentos orientales o de cuentos extranjeros. No había esa obsesión por inventar algo, sino por transmitir algo. Y por otra parte, tampoco se valoraba, como tú muy bien has dicho, el poner el nombre debajo de una obra. Por ejemplo, basta con ver, pues no sé, nuestras catedrales góticas, no tienen la firma de los artistas que las hicieron. La conciencia de artista empieza muy poco a poco y en el plano literario, que es el único que yo conozco un poco, pues empieza efectivamente con Gonzalo de Berceo en el siglo XIII, que es el primer poeta español de nombre conocido. Y además, él reitera su nombre y su origen, yo, Gonzalo de nombre, de Berceo y amado, viento de romería, acaecía en un prado, y ahí nos cuenta él, en los milagros de Nuestra Señora. Bueno, él es consciente de que quiere dar fe de que él es el que escribe eso. Eso es una revolución, porque hasta ese momento a nadie le importaba si esto lo escribía Gonzalo de Berceo o Pepito Pérez, no importaba. Y en el siglo XIV ya, eso importa mucho. Nos encontramos, por ejemplo, con don Juan Manuel, el autor del conde Luganol, esa colección de cuentos, y don Juan Manuel tiene conciencia clara de que él es un escritor y quiere dejar constancia de eso y escribe. Quien quiera leer mis obras, tal y como yo las he escrito, que vaya al monasterio de Peñaciel, de los frailes, no recuerdo ahora qué frailes eran exactamente. Monasterio que, por cierto, se quemó, o sea, que pobre hombre, a pesar de que con esas precauciones no se quedaron de mucho, solo se conservó el índice de las obras un poco más, pero gracias a esas copias que él nos preciaba, su obra llegaba hasta nuestros días, con lo cual tenemos que ser todos muy humildes porque nunca sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Ahora es muy cortita que la voy a intentar. Sí, venga, es que quizá me he contestado un vídeo algo. El siglo de oro de las letras valencianas abarca prácticamente el siglo XV. Teniendo en cuenta que el siglo de oro español se da en el siglo XVI, hay que pensar y absolutamente fue así, pero los grandes escritores que estaban en el siglo XV en la comunidad, lo que ahora es la comunidad valenciana, tuvieron mucho que ver como precursores del siglo de oro español. ¿Qué tienes que decirnos a esto? Pues esto, podríamos dejarlo para otra conferencia. Esa es mi sugerencia. Y es que solamente daré una anécdota y es que, claro, Joanot MacTorell y Fran del Blanco he citado como la obra de caballería más interesante donde los caballeros comen y huermen de verdad y no son una fantasía loca como las novelas de caballería convencionales. Y que salvaron del fuego. No, por supuesto, no las quemaron en el escurvo este que hicieron porque consideraron que esa obra de Martorell pues era una obra que me dio la vida. Yo creo que con esto quizás es mejor que lo tenemos aquí porque ya sabéis que si me contáis de temas literarios yo me cuido demasiado. Pues muy bien, cuando quieras, comienzo. Muchas gracias. Pues bien, en esta charla vamos a hacer un recorrido por la poesía española que trata de España desde la Edad Media al siglo XX. Que nadie se asuste porque va a ser un recorrido breve. Yo tengo aquí mi reloj y no me voy a pasar de cuentas o veinticinco como mucho sesenta minutos. Entonces, vamos a ver que se menciona a España de diversas maneras unas veces erogiosas otras críticas pero siempre considerándola como la patria común de todos los españoles como decía en la introducción por encima de diferencias regionales posicionamientos políticos y circunstancias históricas difíciles tales como guerras, exilios, invasiones, etc. He ordenado mi exposición en varios apartados que tratan diversos aspectos. La visión gloriosa de España propia de los logores y laudes medievales, un rápido recorrido por la historia y la identidad de España vistas desde la poesía, la relación complicada de España y los españoles en versos tanto humorísticos como dramáticos, la poesía de la España en el exilio, la de la visión crítica y las dos España's, para concluir con unos conocidos versos del poeta Miguel Hernández que expresan la idea de España como un poeta unido. Todas estas cuestiones son tan amplias que solo permiten trazar un panorama donde seguro que son todos los que están pero no están todos los que son. He preferido hacerlo así y deliberadamente he dejado fuera toda la magnífica poesía sobre España escrita por autores hispanoamericanos desde Rubén Darío a José Luis Borges pasando por César Vallejo y tantos otros en la confianza de poder dedicar otra charla a este tema de España la idea de España en las letras hispanoamericanas. Así que yo solamente voy a hablar de las letras españolas. Como por el problema técnico no hemos podido proyectar pues yo simplemente voy a ir cambiando de diapositiva y así vamos siguiendo un poquito lo que estoy contando en cada momento. Entonces, si no me equivoco y si lo que digo no coincide con este título me lo decís si no me equivoco vamos a hablar de la España gloriosa loores y laudes hispano. El amor a la patria es natural en todos los pueblos y su mejor expresión literaria es lo que se llamó aquí laudes hispano es decir, textos de elogio a España. Podían estar escritos en prosa o en verso pero los que estaban escritos en prosa algunos de ellos es una prosa que se puede considerar poética y por eso los cito y también por su valor y por su antigüedad. En prosa tenemos en el siglo VII anterior a la invasión musulmana el primer elogio de España que conocemos escrito por San Isidoro de Sevilla en sus epimologías del cual solamente voy a leer tres líneas. Oh España eres la más hermosa de todas las tierras que se extienden del occidente a la India tierra bendita y feliz en tus príncipes madre de muchos pueblos también en prosa escribe su lobo de España Alfonso X el Sabio este lobo pasa de lo puramente geográfico y de las riquezas materiales a la cultura ganadería minería a los valores morales vamos a escuchar un fragmento de este texto muy conocido que yo creo recordar que antes se leía incluso en las escuelas España es abundante en mieses y en pescados sabrosa de leche y de todas las cosas que de ella hacen llena de venados y de caza cubierta de ganados rozada de caballos provechosa de muros dulce de miel y de azúcar alumbrada de cera cumplida de aceite alegre de azafrán segura y abastecida de castillos alegre con buenos vinos colgada de abundancia de panos rica en metales de plomo de estaño de argenta viva de hierro de alambre de plata de oro de piedras propuestas España sobre todo es ingeniosa atrevida y muy esforzada en la línea ligera en el afán leal al señor afincada en estudio en palabra cumplida de todo el mundo no hay tierra en el mundo que la asemeje en abundancia ni la iguala en fortaleza y pocas hay en el mundo tan grandes como ello hay España no hay lengua ni ingenio que pueda decir tu vida Alfonso X tenía claro que a pesar de que España estaba dividida en reinos Aragón Galicia Asturias Castilla constituía una unidad superior que los abarcaba por eso cita así los rinos de la península España es como el paraíso de Dios que arriba se con unidos caudales que son Erro, Duero, Tajo Guadalquivir Guadiana son textos que recorren toda la península y ahora vamos a pasar a dos ejemplos muy distintos de Laudas Hispani en verso el contenido en el poema de Fernán González y el romance de la traición del conde Guadalquivir el poema de Fernán González que data del siglo XIII canta las hazañas del conde castellano durante la Reconquista y aquí hace un elogio muy similar al de Afonso X el Sabio no olvidemos que son textos de la misma época alude también al clima a la riqueza ganadera y luego también aspectos morales como la valentía de sus caballeros voy a leer unos poquitos versos que dicen así el buen clima de España tierra es muy templada sin grandes calenturas no un pase en el invierno destempladas plinas no hay tierra en el mundo que haya tales pasturas por lo que ella más vale aún ambos lo diremos de los buenos caballeros aún no mención difícil o sea que además del buen clima y la buena tierra los buenos caballeros he mencionado el romance anónimo de la traición del conde don Julián donde la iluminación de bienes y riquezas de España sirve para llorar expresivamente su pérdida a causa de la traición de los propios españoles que abren la puerta a los musulmanes lo cual está documentado históricamente aquí la poesía coincide con eso bueno la literatura es fuente de la historia como dicen los historiadores leo algunos versos de este romance donde se contiene el laurel en Ceuta está don Julián en Ceuta la bien nombrada para las partes de Allende quiere enviar su embajada embajada es de dolor dolor para toda España las cartas van al rey en las cuales le juraba que si le daba aparejo le dará por suya España madre España hay de ti en el mundo tan nombrada de partidas la mejor la mejor y más ufana donde crece el oro fino y la plata no faltaba dotada de hercusura y en provezas extremadas con un perverso traidor toda serás abrasada posteriormente Cervantes hará una parodia de los laudes hispani y la distinción de los ejércitos que don Quijote cree ver y que en realidad son rebaños de corderos pero como esto es en prosa pues lo vamos a saltar simplemente hacer esta referencia a modo de conclusión de este primer apartado las menciones literarias a España anteriores a la invasión árabe implican que ya había conciencia nacional contradiciendo así las tesis de Américo Castro que afirma que ni romanos ni sigodos se sentían españoles el encuentro con el mundo musulmán sin duda es relevante y contribuye a fojar la identidad española pero esto puede interpretarse desde dos puntos de vista opuestos que la identidad española sería la suma de las tres culturas al añadir el elemento hebreo la cristiana la musulmana y la hebrea que es la tesis de Américo Castro o que la identidad española pugna por ser ella misma a pesar de las interferencias hebreas y musulmanas que sería la tesis de Sánchez Albornoz estos dos gigantes de los estudios humanísticos pues todos sabemos que mantuvieron una polémica y todas sobre este punto y otros bien pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva y con ello al siguiente apartado historia e identidad de España en la poesía es un poquito más larga la poesía al igual que la música y la pintura siempre ha querido describir la idiosincrasia de los pueblos y siempre ha acompañado acontecimientos históricos es decir que si hay una victoria pues se hace un poema que canta esa victoria por ejemplo empezaremos recordando que el gran género de la poesía medieval es el cantar de gesta con sus derivaciones en el romancero que recoge de manera literaria conocimientos históricos recientes a modo de crónicas en verso y fundamenta una literatura nacional que será uno de los pilares de la identidad española cuyos orígenes nos revelan el más famoso y el más conocido es sin duda el cantar del cine donde se muestra una parte de ese proceso de restituto hispanie recuperación de la España ocupada que supuso la reconquista un término que hoy en día también está en polémica pero no voy a entrar porque si no no terminamos la conferencia escribe al respecto John Juarez España llegó a ser una nación antes que cualquier otro pueblo de Europa y en ello escriban su originalidad y sus desdichas su mito fundacional la reconquista se fofó durante la edad media cuando los reinos cristianos disputaban a los musulmanes el dominio de la península desde el punto de vista literario la edad media no termina en el siglo XV sino que se prolonga hasta nuestros días como tema recorrente quiero decir que hay mucha poesía dedicada a la edad media después de la edad media por ejemplo la pérdida de España por la invasión musulmana que hemos visto en la tradición del conde don Julián la vamos a ver también en el siglo XVI Fray Luis de León la canta en la profecía del Tazo en este poema legendario y fantástico el río Tazo testigo de los amores ilícitos del rey don Rodrigo y Florinda la Cava saca el pecho literalmente para discriminar a don Rodrigo que esté forgando ya sabemos lo que eso significa con la cava mientras su patria es invadida y le exhorta a defenderla recoge así una leyenda histórica que atribuye la pérdida de España con la invasión musulmana a unos amoríos lo que entroncaría con la tradición épica antifeminista de que por causa de una mujer se pierden los reinos así sucedió la pérdida de Troya por causa de Helena con sus amores con París o remontándonos a la Biblia la pérdida del paraíso por culpa de Eva vamos a leer algunas algunas poquísimas estrofas de este magnífico poema donde el río como decimos recrimina al rey y le dice en mar punto de voces injusto forzador que ya el sonido oigo ya y las voces las armas y el bravido de Marte de furor y ardor ceñido hay esa tu alegría que llantos a carrera y esa hermosa que viol son en mal día a España hay cuán llorosa y al centro de los godos cuán costosa llamas dolores guerras muertes asolamientos fieros males entre tus brazos tierras trabajos inmortales a ti y a tus vasallos naturales a los que en Constantina rompen el fértil suelo a los que baña el Ebro a la vecina Sansuña a Lusitaña a toda la espaciosa y triste España en este último verso la espaciosa y triste España se ha convertido en el más célebre del poema cuatro siglos más tarde será citado en otro poema de Blas de Otero titulado La hija de Yago refiriéndose a España y la hija de Santiago de Yago triste espaciosa España pero sobre todo ha servido de título para un libro de lectura imprescindible que yo recomiendo a ustedes si no lo han leído todavía porque este libro es de 2013 es un libro de John Juaristi titulado Espaciosa y triste ensayos sobre España en las citas que hago de John Juaristi provienen de ese libro y ya veo que algunos de ustedes lo conocen volvemos al siglo XVI donde la literatura se mezcla con la historia y la política y nos encontramos con Hernando de Acuña que dedica a Carlos V su cerebro y mosoneto al rey nuestro señor en el cual le felicita por su labor de unificación y le dice ya se acerca señor o ya es llegada la edad gloriosa en que promete el cielo una grey y un pastor solo en el suelo por suerte a vuestros tiempos que se paga ya tan alto principio en tal jornada os muestra el fin de vuestro santo cero y anuncia al mundo para más consuelo un monarca un imperio y una espada es decir una unificación Carlos I cumple con esta obligación que de todos sus abuelos maternos con redes católicos de mantener unida España es lo que alaba el señor de Acuña es la época en que España se ensancha y se forja el imperio español de un lado en América por el descubrimiento y economización y de otro en Europa por las naciones obtenidas no por conquista sino por herencia una época gloriosa que se resume en tres versos anónimos España mi natura Italia mi ventura Flandes mi sepultura esta estrofa se hizo muy popular entre los soldados españoles de los tercios en la segunda mitad del siglo XVI Flandes era su sepultura pero seguían yendo porque así se lo quería subir España era su natura porque fuera cual fuera su región natal se sentía en España pero ese imperio tan inmenso y con tantos enemigos exigía para su sostenimiento un esfuerzo sobrehumano y la decadencia empezó pronto así lo delata el soneto de Estrambote de Cervantes al túmulo de Felipe II que ya está rozando el siglo XVII 1598 y sobre todo el soneto de Quevedo mire los muros el soneto de Cervantes es un ejemplo de poesía satírica que ridiculiza el exceso barroco el exagerado tuplo que se monta en la catedral de Sevilla por motivo de la muerte del rey y esta descripción está puesta en boca de un soldado con farrón que ya no es el glorioso soldado de los tercios sino que es un personaje grotesco más próximo al miles gloriosos de la literatura clásica latina la broma de Cervantes del al extremo de afirmar lo siguiente apostaré que el ánima del muerto era nada menos que Felipe II no, 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 no no, no, no apostaré que el ánima del muerto por gozar este sitio hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente bueno en resumen esto es un inicio de esta decadencia que ya es definitiva en el soneto de Quevedo que este sí que lo voy a leer entero porque creo que no va a leer mire los muros de la patria mía sin tiempo fuerte ya desmoronados de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya a su valentía salíme al campo vi que el sol bebía los arroyos me lleve desatados y del monte y del monte quejosos los ganados gracias que con sombras frutosos de salida entre épicas vi que avanzillada de anciana habitación era despojos de barco más porco y menos fuerte vencida de la edad sentí mi espada y no hay cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la vida este poema es definitivo hay que recordar que Quevedo además de escritor fue diplomático y político y terminó activamente en los aconteciones de su época arriesgándose con su pluma al denunciar los males del gobierno es muy conocida la anécdota del memorial que dejó en la semilleta del rey criticando a coneducto de olivares nada menos era el poderosísimo valido y que comienza católica sacra y real majestad que Dios en la tierra o su fraternidad que también es un poema bastante divertido y bastante dramático en este tiempo bueno pues finalmente por terminar con Quevedo recordar que es el autor vamos a ver es un autor que siempre estuvo muy preocupado con los temas de España porque ya con 29 años era bastante joven escribió un libro que se llama La España defendida un libro demasiado conocido pero el título lo dice todo a ver que es lo que defiende Quevedo en este libro pues defiende un concepto casticista de España que según él España es un país sin permanente conflicto con invasores desde los romanos a los musulmanes y entonces para Quevedo la España auténtica sería la España cristiana pero no en un sentido religioso sino cultural y político y la idea pues también es un monarca un imperio y una separatoria bien pues vamos a dar un salto al siglo XVIII donde aparece una poesía que podríamos calificar de civil o patriótica dedicada por una parte a glosar los avances técnicos de la época a la cuna bueno la imprenta la imprenta era anterior pero en el siglo XVIII fue cuando realmente se popularizó muchísimo y por otra a rememorar acontecimientos históricos el poeta más importante quizás como poeta del siglo XVIII es ilustrado Juan Meléndez Valdés íntimo amigo de Jovellanos y autor de una obra poética extensísima extensísima en forma de rodas epístolas en rodas elegías con todos los géneros poéticos que podemos imaginar que sigue la moda de su época lógicamente voy a leer unos versos para que veamos su interpretación poética de la invasión musulmana pues si explica por tanto Y pasamos al siglo XIX vamos a uña de caballo pero es que no hay otra posibilidad pasamos al siglo XIX donde el más conocido cultivador de la poesía patriótica fue el poeta liberal Manuel José Quintana en su oda a España después de la convivición de marzo fechada en 1808 Quintana contrasta el esplendor de otras épocas con la decadencia del momento y hace un llamamiento a la sublimación por la libertad que era decirme la nación que un día reina del mundo proclamó el destino la que a todas las zonas extendía su cetro de oro y su lasón divino y que fue de aquella España bueno lo cierto es que en aquella época la invasión napoleónica unió a todos los españoles y provocó una aluvión de poesía patriótica pero el poema patriótico por excelencia que toda mi generación en algún momento ha recitado fue escrito por un poeta casi desconocido el jienense Bernardo López García quien en su oda al 2 de mayo reivindica con río y musicalidad inigualables los valores de la nación española solamente leeré las dos primeras estrofas y me figuro que mucha gente va a reconocer estos versos oigo patria tu afunción y escucho el triste concierto que forman tocando a huerto la campana y el cañón sobre tu invicto pendón miro flotantes crespones que oigo alzarse a otras regiones en estrofas funerarias de la iglesia las plegarias y del arte las canciones lloras porque te insultaron los que su amor te ofrecieron a ti a quien siempre temieron porque tu gloria admiraron a ti por quien se inclinaron los mundos de zona a zona a ti soberbia matrona que libre de extraño yugo no has tenido más verdugo que el peso de tu corona y así sigue en este mismo tono que verdaderamente pues no sé la línica romántica tiene un subgénero específico que es la poesía del tema histórico generalmente medieval algunas de cuyas mayores manifestaciones son las orientales de Zorrilla las leyendas en verso también de Zorrilla de Rivas y de otros poetas románticos al finalizar el siglo XIX sin embargo la poesía patriótica deja de ser un canto ético para convertirse en una reflexión en general amarda acorde con una época que tras enormes convulsiones políticas y dinásticas asume el fin del imperio español de Ultramar en 1898 en ese mismo año se publica una de las poesías más originales dedicadas a España en forma de apóstol la Oda a España de Joan Maragay Maragay que era catalán era candidario de que a Cataluña se integrara en España manteniendo una autonomía política mientras criticaba la política española de la época que mandaba a los jóvenes a morir inútilmente en la defensa de un imperio ya perdido y esto es lo que él sobre todo critica en esta Oda a España la falta de comprensión con el gobierno central es total y le vuelve a rematar su Oda a España con un fatídico adiós español leo solamente la primera estrofa y bueno la primera en catalán disculpad porque mi catalán no es muy bueno porque soy castellano hablante de cuna y la segunda en castellano vamos a ver escolta España la beudufi que parla en lengua no hosteliana cuando la lengua que va a donar la terra aspa en esta lengua pox can parlar en la liga masina que han hablado demasiado de los sartutinos de los que por su patria mueren tus glorias y tus recuerdos recuerdos y glorias solo de muertos has vivido triste yo quiero hablarte de forma muy distinta porque verter la sangre inútilmente en las venas vida es la sangre vida para los de ahora y para los que vendrán la vida está muerta sálvate y leo la última estrofa que es impresionante donde estás España no te veo en ninguna parte no oyes mi boca tronadora no entiendes esta lengua que te habla entre peligros has desaprendido a entender a tus hijos adiós España así termina la ola española de Maragall repito 1898 entrando en el siglo XX cambiando totalmente de tono destacan los poetas modernistas que evocan en sus besos el pasado nacional de una manera diríamos un poco rosa por decirlo de una manera informal de una manera idealizar para decirlo más técnicamente pues podemos tomar como ejemplo el poema Castilla de Manuel Machado donde describe el destierro del Cid y su condición de caballero por encima de soldado que todos también seguramente conocemos esos versos con ese sonido espectacular propio de la presión modernista esa musicalidad el ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas el ciego sol la sed y la patila por la terrible estepa castellana al destierro con doce de los suyos por su bonidad el cincabalero bueno y luego ya conocemos la anécdota de que la niña le abre pero él no quiere abusar de la situación y sigue su camino sin repostar o sea sin agua sin comida bien bueno pues con esto pasamos al siguiente capitillo que sería España y los españoles una relación complicada de esto no cabe duda ¿verdad? hasta ahora se podía disentir en algo pero de esto no cabe duda bueno la relación complicada del español con España no es de ahora Lope de Vega escritor del siglo XVII como todos sabemos la refleja en un poema contenido en su novela pastoril La Arcadia cuyos primeros versos dicen así hay dulce y cara España madrastra de tus hijos verdaderos y con piedad extraña piadosa madre y huésped de extranjeros envidia en ti me mata que toda patria suele ser ingrata un par de siglos más tarde veremos un ejemplo de poesía humorística que trata de una peculiaridad de los españoles lo incómodos que se sienten al hablar de su país el poeta catalán José perdón Joaquín María Bartrina así lo recoge estos versos también son bastante conocidos oyendo hablar al nombre fácil es aceptar donde vio la luz del sol si os alaba Inglaterra será inglés si reniega de Prusia es un francés y si habla mal de España es español aquí lo tenemos Fernando Sánchez Dragó que ha estudiado el tema tomó este último verso como título para uno de sus libros que es el que he elegido para ilustrar este apartado bueno ¿a qué se puede deber esta sensación de incomodidad? aquí no vamos a descifrar esto solamente voy a apuntar algunas ideas el complejo de inferioridad de España que parece que no se recupera nunca de un atraso un cierto atraso ancestral en las ciencias y en las técnicas hoy día felizmente superado atraso que en parte se debe al grandísimo peso que tuvo la teología en detrimento de otras ciencias y como todos sabemos por otro lado está su complejo de culpa por haber descubierto y colonizado América algo que el resto de naciones europeas no le ha perdonado y sigue sin perdonarle a España no me voy a extender aquí aunque podría pero esto lo dejamos para otra conclusión la antigüedad bueno nos consta y eso lo que nos consta que la leyenda negra es un mito que hoy en día ha sido desenmascarado por muchos autores esta famosa escritora que es una profesora de historia Elvira Rocabarea que ha publicado un libro indispensable desmontando la leyenda negra mucho éxito por cierto esta leyenda se la inventaron los alemanes franceses o franceses ingleses que manipularon perversamente la realidad histórica con datos falsos ilustraciones inventadas y todo esto se ha podido verificar y un largo etcétera de disparates en realidad los números dicen que los españoles quemaron menos brujas y torturaron menos políticos que en otros países esto hay datos que nos lo confirman y está bastante documentado bueno vamos a pasar de este asunto que es un poco escabroso y vamos a dar un salto hasta el poeta del siglo XX que más versos dedica a España y que mejor ha expresado en verso la paradoja de lo español en el contexto de una preocupación rigurosa y emotiva por España estoy hablando de Blas de Otero un vasco de Bilbao que escribió algunos de los versos más desgarradores sobre España porque hemos dicho que hay versos humorísticos como hemos visto y también versos dramáticos si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria pues bien de su poemario que trata de España que se publicó en París en la colección del ruido ibérico porque en España la censura no lo permitía estábamos en 1964 en la época franquista y hay aquí un soneto de rima libre titulado España que dice así Blas de Otero en 1964 a veces pienso que sí que es imposible gritarlo estoy a punto de morir o llorar desgraciado de aquel que tiene patria y esta patria lo sede como a mí pregunto me pregunto ¿qué es España? una noche emergiendo entre la sangre una vieja colorosa plaza de toros de multitud sedienta y hambrienta y sin salida fuere yo de otro sitio de otro sitio cualquiera a veces pienso así y golpeo mi frente y rechazo la noche de un manotazo España aventura educada orgullo hecho pedazos lugar de lucha y días hermosos que se acercan colmados de claveles colorados España y finalmente no finalmente no voy a leer dos fragmentos más de Blas de Otero un brevísimo poema donde se ve su obsesión por España que él confiesa en este poema dice que España me obsede dormir para olvidar España morir para perder España vivir para labrar España luchar para ganar España finalizamos ahora si el recorrido por su poesía leyendo la última estrofa del poema La hija de Yago donde aparece una referencia que ya no resultará familiar la espaciosa y triste España que nos describía Raimis de Ley madre y maestra mía triste y espaciosa España he aquí a tu vida un genos madre hace amable tu amor respirable tu extraña paz para el hombre paz para el aire madre de paz en la misma época segunda mitad del siglo XX dos cantautores han expresado magistralmente esa difícil mezcla de amor por España e incomodidad vayamos a los últimos tiempos del franquismo y primeros de la transición a las canciones de protesta de cantautores progresistas como Cecilia con su canción Mi querida España de 1975 donde pronuncia dieciocho veces la palabra España mientras nos da una visión paradójica de nuestro país que creo que no ha perdido vigencia Mi querida España esta España mía esta España nuestra Mi querida España esta España nueva esta España diez mi querida España esta España en dudas esta España tierra y termina con una emotiva y premonitoria explosión de amor a la paz quiero ser tu tierra quiero ser tu hierba cuando yo me muero perdón por otro lado Víctor Manuel cantautor de izquierdas comunista concretamente nos regala su esprendido poema con música España camisa blanca de mi esperanza este poema también está inspirado en un verso de Blas de Otero España camisa limpia de mi esperanza y de mi palabra viva por cierto voy a cumplir una pregunta muy rápida cuando murió Blas de Otero su viuda que estaba recopilando sus versos llamó a Víctor Manuel y le dijo ¿dónde está en qué poema de Blas de Otero está esto que tú cantas? porque ella se creía que toda la canción era de Blas de Otero y no entonces Víctor Manuel le dijo no, no lo de Blas de Otero es solo estos versos y los restos son bien ah bueno de acuerdo entonces ella pues recuperó ese poema la letra evidentemente no ha perdido vigencia sigue estando de reposo actualidad cuando dice de España paloma buscando cielos más estrellados donde entendernos sin destrozarnos donde sentarnos y conversar y no le preocupa al cantautor mostrar su profundo y desinteresado amor a España España camisa blanca de mi esperanza aquí me tienes nadie me manda quererte tanto me cuesta nada aparece ahí España desde los versos del exilio pues entonces vamos bien la nostalgia de la patria perdida es un tema clásico de la poesía universal que tiene hermosas manifestaciones y literaturas tan antiguas como la Biblia recordemos las cítaras volgadas de los árboles que decía Antonio Gala que nuestra literatura española parece obligado empezar aunque no sea poesía y sea prosa pero son las palabras de Cervantes puestas en boca de un exiliado morisco y es la misma nostalgia que luego veremos en los versos de los poetas españoles del siglo XX exiliados tras la guerra civil dice Cervantes bueno dice Cervantes por boca de morisco doquiera que estamos y oramos por España que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural no hemos conocido el bien hasta que la hemos perdido y es el deseo tan grande que casi todos tenemos de volver a España y ahora conozco y experimento lo que suele decirse que es dulce el amor de la patria ¿por qué dice esto lo que suele decirse? porque que es dulce el amor de la patria lo escribían ya los romanos los clásicos romanos entonces por eso dice que es dulce el amor de la patria bien son muchos los poetas que han cantado a España desde el exilio tras la guerra civil yo solamente he elegido para no alargarme demasiado dos con puntos de vista diferentes en primer lugar aunque horrorógicamente es posterior he elegido un sencillo poema de Alberti quizá el exiliado más famoso que luego volvió como sabemos con todos los honores fue diputado al fin Alberti cree ver en la forma de las nubes el mapa de España y se traslada mentalmente a su pueblo y a su casa siendo un poema de exilio no es triste porque en su evocación el poeta recibe una compensación quizá la dulzura que le trae ese recuerdo tan vivo es un romance muy conocido que seguramente ustedes habrán leído alguna vez hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España que pequeño sobre el río y que grande sobre el pasto la sombra que proyectaba se le llenó de caballos la sombra que proyectaba yo a caballo con su sombra busqué mi pueblo y mi casa entré en el patio y un día fuera una fuente con agua aunque no estaba la fuente la fuente siempre sonaba y el agua que no corría volvió para darme a esto es de canciones para las canciones del Paraná 1953 y la canción 8 y el segundo ejemplo para ver como como veían España desde el exilio los poetas es de León Felipe que no evoca nada acepta que ha perdido su identidad al perder su país que ya no podrá ser español fuera de España no obstante tiene un final abierto y luminoso este poema se publicó en 1939 recién terminada la guerra civil estando ya el poeta en su exilio de México se titula Español y dice Español del éxodo de ayer y Español del éxodo de hoy te salvarás como hombre pero no como español no tienes patria ni tribu si puedes hunde tus raíces y tus sueños en la lluvia ecuménica del sol y hierve y hierve que tal vez el hombre de este tiempo es el hombre horrible de la luz del éxodo y del viento o sea lo que nos dice es que no se puede ser español fuera de España y aquí vamos a ver muy rápidamente algo que no puede dejar de mencionarse la visión que da la poesía de las dos Españas hemos visto a lo largo de esta charla textos críticos con España mejor dicho no con la idea de España sino contra sus circunstancias o sus gobernantes en el siglo XVII y movidos por la decadencia del imperio español los famosos arbitristas proponían diversos remedios para mejorar España algunos absurdos durante el siglo XVIII los escritores ilustrados también fueron muy críticos con España pero haciendo una crítica constructiva porque eso ya proponía que se mejora en el concurso siglo XIX Larra es el que mejor representa la crítica en política pero cuando escribe sus artículos en prosa y no en verso pues no vamos a deternos en Larra en los albores del siglo XX la generación del 98 Azorín, Baroja, Maestro hay un clan un amudo a la cabeza son el grupo literario más destacado que se preocupa mucho sobre España como saben incluso los alumnos de bachillerato que es lo primero que se les explica el 98 preocupación por España muy bien pues dentro de este grupo hay un poeta que es aquí donde nos vamos a parar un poeta un gran poeta que construyó una poesía tan sólida como personal y que dedicó una parte notable de la misma al tema de España que estoy hablando como todos pueden imaginar de Antonio Machado Machado es conocido por haber inventado un verso que se ha convertido en un dicho popular la expresión la España de charanga y pandera que es el primer verso de su poema el mañana efímero el título se refiere a que la continuidad de la situación española del momento es efímera porque según él acabará cambiando y transformándose él es así optimista se trata de un largo poema de 42 versos que empieza criticando la España tradicional representada por el folclore la devoción religiosa y la taurina que se enlazan con una conjunción populativa como si se tratara de elementos todos ellos similares aunque no vamos a entrar en el tema de los toros sobre el pal también se podría dar otra conferencia había escritores de todas las ideologías políticas fuimos a favor de los encontrados de los toros y en el arte pasa igual como Picasso no nos paramos aquí es curioso que Antonio Machado era anti-taurino entonces nos dice la España de Charanga y Pandereta cerrado y sacristía devota de Frascuelo y de María de espíritu y de alma quieta y más adelante sigue su crítica a la España tradicional a la peor España esa España inferior que ora y bosteza vieja y taú zaragatera y triste esa España inferior que ora y embiste cuando se digna a usar de la cabeza aún tendrá el lungo parto de valores amantes y serradas transmisiones sin embargo sus últimos versos nos hablan de una nueva España donde habrá trabajo ideas pero también rabia y ansias de venganza es una poesía revolucionaria es una España revolucionaria y lo curioso es que este poema no se escribió digamos en la época rebelica no se escribió en la guerra civil se escribió a finales de 1913 lo cual es curiosísimo y el poeta dice mas otra España nace la España del cincel y de la magia con esa eterna juventud que se hace del pasado matizio de la raza una España implacable y redentora España de la gorea con un hacha en la mano vengadora España de la rabia y de la idea bueno Machado fija en sus versos el concepto de las dos España que ya existía desde al menos un siglo atrás con los franjecidas vaimenes entre liberales y absolutistas como apuntó Lara en su último artículo con aquella terrible frase que la vamos a citar aunque sea en prosa aquí yace en media España y murió de la otra media un fratricidio que no solo recorrió la literatura sino también el arte creo que esta diapositiva ilustra con un grabado de Goya ese fratricidio voy a leer el brevísimo poema de las dos España perteneciente a la obra de Marcado de los brevios cantares que fue música con el don Manuel Serrat y entonces ya toda España lo conoce ya de un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que mostece españolito que vienes al mundo te guarden los una de las dos españas adelante y completo este apartado ya para terminarlo con un poema del poeta catalán Jaime Gil de Viedma que también fue publicado por Paco Ibáñez en este caso un poema titulado Apología y Petición que también se publicó en los años 60 en México obviamente la censura no había permitido publicarlo en España es un poema bastante extenso el poeta usa una forma estrófica medieval muy rara que es la sextina seis estrofas desde casi la voz sin rima y voy a leer pues algunos de estos versos a lo mejor también le sonarán a ustedes sobre todo por la canción la versión de Paco Ibáñez y qué decir de nuestra madre España este país de todos los demonios en donde el mal gobierno la pobreza no son sin más pobreza y mal gobierno sino un estado místico del hombre la absolución final de nuestra historia de todas las historias de la historia la más triste sin duda es la de España porque termina mal como si el hombre harto ya de luchar con sus demonios decidiese encargarles el gobierno y la administración de su pobreza quiero creer que nuestro mal gobierno es un lugar de goce de los hombres y no una metafísica que España puede y debe salir de la pobreza que es tiempo aún para cambiar su historia antes que se le lleven los demonios pido que España expulse a esos demonios que la pobreza suba hasta el gobierno que sea el hombre el dueño de su historia bueno pues ya pasamos a las conclusiones no les canso ustedes más y en las conclusiones aparecen aquí las conclusiones nuestro querido poeta Miguel Hernández digo nuestro querido poeta porque claro todos sabemos que fue alicantino de Orihuela escribe en vientos del pueblo unos preciosos versos donde expresa la unión que él concibe entre todos los pueblos de España pues a todos ellos dedica alguna palabra elogiosa algún piropo como muestra de esa fraternidad que preconocen se trata de un buen mal de circunstancias forjado en la guerra civil que pretende mover al pueblo contra su opresor pero al mismo tiempo expresa perfectamente la idea de España como patria común querría que sus versos fueran un broche de oro para mostrar que España como concepto y palabra no es patrimonio de la derecha ni herencia franquista cierto que Franco utilizó de manera sobreabundante el concepto y la palabra y eso ha podido contribuir a generar el rechazo que luego se ha generado pero tanto durante la guerra civil como durante la posguerra y el régimen franquista los poetas y escritores de izquierdas y los exiliados lo mismo que los poetas de derechas que se quedaban en España utilizaban la palabra y el concepto de España con toda libertad para expresar sus sentimientos patrióticos fueran de una manera fuera de otra bien pues leo estos preciosos versos de Miguel Hernández que además me gustan porque en España muchas veces lo que hacemos es justo en vez de alabar al vecino insultarlo nosotros somos más guapos que el vecino pues no Miguel Hernández a todas las regiones de España de todas saca algo bonito algo bueno asturianos de braveza vascos de piedra blindada valencianos de alegría y castellanos de alma labrados como la tierra y airosos como las alas andaluces de relámpagos nacidos en pulveritadas y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas extremeños de centeno gallegos de lluvia y calma catalanes de firmeza araboneses de castra murcianos de dinamita frutalmente propagada leoneses navarros dueños del hambre en su nombre el hacha reyes de la minería señores de la labranza hombres entre las raíces como raíz y callarcas vales de la vida a la muerte vales de nada a nada bien ya para concluir diré que la poesía española que trata de España escrita por poetas de variadas ideologías suele referirse a España como su patria común expresando al respecto su alegría su malestar o su preocupación según las diputadas esta situación ha durado hasta la transición posteriormente de manera progresiva el concepto de España se ha tratado de diluir desde varios frentes para pasar a definirla como una monarquía hispánica historicista o un estado de naciones federalista y parece que la poesía se haya detenido ante estos nuevos conceptos sustituir la palabra España por la perifrasis estado español mutila el contenido porque convierte un sustantivo propio España en un vero adjetivo español y lo une a un nombre de connotaciones vígidas que traba al poder el orden y el autoritarismo estado España es un sustantivo denotativo como nombre definitorio de un país europeo en paralelismo con Francia Italia Alemania etcétera pero España también es un término con alto valor emocional que puede evocar ideologías que hoy se consideran caducas o indeseables por la mayoría es por ello por lo que me he propuesto con esta modesta aportación reivindicar el uso libre y impositivo de la palabra español pedir que esta palabra deje de ser tabú y deje de sustituirse por enfemismos que rivalizan el concepto finalmente que no la condenemos a ser patrimonio de la derecha extrema sino que vuelva a ser propiedad de uso de todos los españoles y esto es todo muchas gracias Muchísimas gracias por esta partícula confidencia y desde luego que contamos un típico para que más adelante todos los míos me gusta eso es una fuente de conocimientos y además está todo muy bien cuidado y se conviene dirigidos a la idea de España que quiere estar junto a la idea de unión entre todos los españoles que mucha falta dejanse en estos momentos Muchísimas gracias 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 ¿Cómo vería España no a estas distintas épocas? Me gusta porque la música es un gran pero sin chimpanzas ¿Qué te pasa? Te toca a ti por la realidad pero está así muy bonita y alegante Y es muy conocida es un pará de Anthony Howard que escribía para la reina Isabel de una época de Shakespeare y es un pará y es un pará que en las cortes la gente bailaba antes de hacer el baile más marchoso y era muy muy lento muy alegante todo el mundo iba con mucha dignidad y era muy popular en toda Europa entonces es como no solamente las letras llegan por ejemplo en España llega a la altura del mundo también en la música las las de música y de baile van haciendo viajes es muy bonito bueno esta pieza en particular es para Laud originalmente y es muy famosa esta pieza para la gente que le gusta la música de Laud porque tiene muchas voces a los a los ¿no? frío ¿no? aquí está esto qu 있는데요 una hora Hay una J. Exacto. Hay una J. 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 Hay una J.